5. Dramas coreanos sobre magia y leyendas. 5. Goo Family Book. El drama Goo Family Book trata sobre Choi Kang-ki, Lee Seung-ki, nacido mitad humano y mitad gunio, quien busca convertirse en un humano completo. Su-fi interpreta a Dan Leowol, especialista en artes marciales y arquería. Los padres serán Kang-ki, Yo-on-se-oha, Lee Seung-hee, quien de hecho se ve preciosa, y Goo-hoi-ryun, Choi Hin-yuk. Y así termina el informe especial. ¿Vieron alguno de los dramas? ¿Se animarían a ver alguno? Por supuesto, dudas, comentarios, otras recomendaciones, son más que bienvenidos. Hasta la próxima nota. 4. Honetum Legends y Segundo. Honetum Legends no tiene una trama central, sino que en cada capítulo se desarrolla una historia diferente y autoconclusa. Podemos encontrar de todo. Vampiros, fantasmas vengativos, libros malditos, gumíos, etc. En esta serie salen muchas caras conocidas, como Kim Hee-suk, Ho Yeo-hung, Park Min-yong y Ha-e-e. No es para todos, dado que si bien algunas historias son bastante tranquilas, otras dan un poco de miedo y pueden ser algo sangrientas, están advertidos. Lo atractivo es el formato, ya que en dos temporadas desfilan 18 historias diferentes. Siempre me pareció que conocer los mitos y leyendas de cada lugar ayudan mucho a comprender las diferentes culturas, y por eso, si les gusta lo fantasioso pero a la vez lo, un poquito, espeluznante, no se pueden perder esta serie. Les recomiendo ver como prueba el primer capítulo de la temporada emitida en el año 2008 El Retorno de Lagunio sobre una familia en la que las mujeres, al alcanzar el estado de madurez, se transforman en zorras de nueve colas. El final es totalmente impredecible y perturbador. 3. My Hero Friend Disagunio Después de escapar de su abuelo, Chad Aewon accidentalmente liberó a una zorra de nueve colas que permanecía encerrada en un cuadro. Luego de Weary lastimarse en el camino, Lagunio lo salva y le da una perla para compartir con él la fuerza mística del zorro, debido a que ella le debe su libertad. Por esto, le informa a Daewon que él deberá llevar su perla durante cien días para que ella se pueda convertir en un ser humano, sin saber las peligrosas consecuencias. Debo admitir que el personaje de Seon King no me gustó mucho, pero el actor se redimió totalmente en King Do Seats. Shin Mina es adorable como la zorrita de nueve colas, le aporta mucha frescura e inocencia al papel. Mención especial para el veterinario y principal antagonista de esta serie, No Minu Oro, que es un heyecandy total. 2. Secret Garden Secret Garden cuenta la historia de Kim Ho Won, un arrogante y excéntrico empresario, y Gil Ryan, una pobre y humilde doble de acción. Tras un occidental encuentro, cuando Ho Won confunde a Ryan con otra actriz, comienza una tensa y reñida relación, a través de la cual Ho Won intenta ocultar su creciente atracción hacia Ryan, que le confunde y disturba. Para complicar más el asunto, una extraña secuencia de eventos hace que intercambien de cuerpos y de pronto, cada uno esté en los zapatos del otro, de forma muy literal. Si bien en los últimos capítulos la serie se puso demasiado seria y perdió algo de la chispa inicial, este drama destaca con la original historia que propone y las actuaciones tanto de los protagonistas como de los personajes secundarios. Mucha química entre Yoon Bin y Ahi Won, y sobresale Jong Sang Yoon componiendo a un personaje totalmente hilarante con Ozka. Esta serie tiene un beso de película, pero por alguna extraña razón me viene a la mente la parodia que hicieron los chicos de Big Bang. 1. 49 Dice 49 Dice cuenta la historia de Shin Hee-un, quien cae en coma tras un accidente de coche faltando pocos días para su casamiento. 49 Dice cuenta la historia de Shin Hee-un, y con la ayuda de un excéntrico personaje llamado el programador Hee-un, deberá reunir tres lágrimas de personas que realmente la amen para poder vivir. Para lograr esta tarea se vale del cuerpo de una mujer llamada Song Lee Ki-un. Si bien Hee-un cree que esta tarea será fácil, descubrirá que no todo es lo que parece en el amor y la amistad. Si bien ya se hizo una recomendación de este drama en Xia Pop, lo vuelvo a mencionar porque me parece que es una serie indispensable, no solo por la calidad del material en sí y las excelentes actuaciones, sino porque después de verla pueden terminar replanteándose cosas muy importantes acerca de la vida. ¡Suscríbete al canal!